Estamos en línea con Juan Negri, gran analista. Juan, ¿cómo va? Bienvenido a La Trinchera. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Juan, muy bien. A ver, pensando puntualmente este viaje del presidente de la Nación a los Estados Unidos, sigue afirmando, Milay, que, por supuesto, el déficit cero no es negociable, buscando allí algunos apoyos, algunas inversiones. ¿Cómo ves esta gira? ¿Sirve o no sirve? Bueno, es parte de un, ¿cómo llamarlo?, recorrido diplomático casi obligado para la mayor parte de los países, es decir, la Asamblea General de Naciones Unidas es un ámbito tradicional de los organismos internacionales. A veces, despectivamente, se lo llama turismo diplomático, turismo presidencial, porque, bueno, qué sé yo, el grueso de la política exterior muchas veces pasa por otro lugar, pero no hay que soslayar que estos momentos donde los líderes se encuentran, donde los países tienen la oportunidad de plantear los grandes lineamientos de su política exterior, bueno, un poco suman, ¿no? Es decir, nunca se resuelve un conflicto por estos discursos, ni ningún conflicto bélico de la historia se resuelve por este tipo de cosas, pero, insisto, es un momento en el cual los países pueden marcar cuál es la agenda a la que están encarando. Ahora, uno piensa, un planteo económico duro, difícil, que, bueno, ni el Papa prueba, ¿no? O sea, en el propio Estados Unidos dicen, bueno, a ver, afloje un poquito, porque tampoco vaya tan a fondo que genere esto una conflictividad social que pueda llegar a ser inmanejable. Pero, bueno, mi ley va para adelante, a pesar de todo. Bueno, sí, mi ley va para adelante, sabemos que tiene una agenda muy específica y sabemos que el Papa juega un rol en la política argentina, por razones obvias. Y también sabemos que el Papa, históricamente, desde que es pontífice, le ha marcado la cancha a varios presidentes argentinos en torno a la dirección de la política, en este caso, económica. Bueno, similar a lo que hablábamos recién, ¿no? Es decir, algún discurso del Papa le sirve a él para marcar sus diferencias o a veces sus cercanías con el gobierno de turno. En este caso, bueno, tenemos un presidente que tiene muy claro ese rumbo, más allá de esas objeciones, ha dicho muy claramente que no comparte su opinión. No me queda claro que en el discurso que vaya a dar en la Asamblea General de las Naciones Unidas entre en las cuestiones técnicas del discurso. Es decir, la verdad es que en ese sentido, mi ley es un poco impredecible, así que la verdad es que no sabemos para dónde va a ir. Tiene un antecedente de discursos disruptivos, desde lo que dice, ¿no? Es decir, en Davos, en un montón de lugares, presentándose como el falo de la libertad. Yo supongo que el discurso va a ir por ese lado. Juan, ¿cómo te va? Raúl Lovásquez, te saludas, un placer. ¿Vos sabés que...? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Vos sabés que, digamos, llevándote un poquito más a lo mundano, sin correrte de la política, ¿no? Más de una vez dijimos aquí en estos micrófonos que el termómetro de esta gestión iba a ser la gente y su capacidad, digo, de soportar el ajuste, ¿no? Más allá de ideologías. Y se viene el tema de la energía eléctrica, ¿no? Que mi pregunta es si la gente entenderá que esto es consecuencia de una mala gestión de años, o verá los aumentos del ajuste, estamos pagando unas facturas con unos aumentos muy fuertes, y culpará el gobierno. Con esto, digo, como consulta también de lo que es la gestión, ¿no? Y hasta dónde podrá soportar la gente que... Encima te avisan que te van a cortar. Claro, claro, exactamente. Exactamente. Te dicen que es muy posible que haya cortes programados y la gente va a ver las facturas, y eso será parte de lo que podrá aguantarnos la gente. No que, insisto yo, y esto es una opinión personal, creo que el termómetro, más allá de lo ideológico, está por lo que pueda soportar la gente, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Definitivamente estoy de acuerdo. Por eso también creo que mi ley le pone tanto énfasis a la lucha contra la inflación, porque él sabe que eso es lo que le va a traer rédito, y además es lo único que tiene, ¿no? Es decir, estamos hablando de un gobierno que, como hemos dicho hasta el cansancio, no tiene herramientas institucionales, que tiene una situación de fragilidad en el Parlamento, y que hasta ahora lo único que tiene era esa popularidad, que todavía lo hacía un gobierno al cual, bueno, muchos actores políticos le tienen respeto. Entonces, el plan económico para mi ley es central. Hay una clave de la política que se ha visto con muchos gobiernos, que es que en algún momento las facturas se las empiezan a cobrar a vos. Es decir, cuando vos llegás, tenés, obviamente, digo, la población reconoce de manera muy general que uno no es responsable de lo que está pasando, pero en algún momento las facturas se las van a empezar a cobrar al gobierno. Con esto lo que quiero decir es, si no empieza a haber una mejora en la diaria de la sociedad, no estoy diciendo que no vaya a pasar, lo que estoy diciendo es, hasta que eso no pase, en algún momento la sociedad va a perder la paciencia, y ahí es como el momento, el punto de ensilladura, el punto de inflexión. Es decir, va a empezar a haber una recuperación económica antes o después de que la sociedad pierda la paciencia. Y vos ves alguna señal en ese sentido, de recuperación económica. Hay algunas, me parece que hay algunas señales todavía muy subterráneas, como unos brotes muy, muy pequeñitos. Es decir, si yo tuviese que mirar algunos índices, diría, bueno, yo creo que la baja de la inflación es significativa. El último mes del gobierno peronista completo fue 13 o 14, la inflación está aumentando el 4. Ahí hay todavía algo que el gobierno no puede decir. Después hay algo del crecimiento del cemento, que en general, de la venta de cemento, que en general es un indicado de la construcción, que aparentemente dio bien, algunas cositas. Puede ser que estén mejorando, todavía estamos muy en el ya, no me parece. Ahora, Juan, pensando también en esta cuestión que el gobierno plantea como innegociable, que es el equilibrio fiscal, esto está generando batallas que en algún momento eran insospechadas. Se viene ahora una muy fuerte donde pareciera que el consenso, por llamarlo y exagerar un poco, no sé si será general, pero el consenso de la gente indica que estaría peleado con lo que puede plantear el gobierno, que es la cuestión universitaria. Ha habido una marcha importante que creo que fue la única en donde muchos de distinta ideología podrían estar de acuerdo y se vendrá otra ahora a partir del eventual veto que pueda sostener ahora el gobierno. Estos frentes insospechados empiezan a limar esta cuestión que, digo, en algún punto, como vos decís, es muy cierto, tiene para mostrar la inflación, pero empiezan a mostrar otras cuestiones que parecieran que puedan limar un poco la credibilidad, ¿no? Sí, es decir, los gobiernos, y esto es casi que diría una ley universal de la política, empiezan a desgastarse, ¿no? Entonces todo empieza a generar en algún momento algún resquemor, incluso gobiernos que uno puede decir que les va bien, tienden a perder popularidad. Y yo creo que además, en este caso, el gobierno a veces es poco consciente de que esto pasa. Entonces, mi sensación, cuando veo al gobierno, es que siempre parece, y lo voy a decir de la manera más barrial posible, siempre parece que ellos piensan que tienen la vaca atada, ¿no? Bueno, a eso ninguna bala les entra. Pienso también en el asado, por ejemplo, en el famoso asado con los héroes, que me parece innecesario, digo, porque, por supuesto, todos los gobiernos en general tratan, ha habido asados mil veces en la Quinta Oribos, y los gobiernos, por supuesto, agazajan o premian. Pero de ahí hacer alarde, ¿no? Exacto, hacer alarde, y entonces yo lo que creo es que a veces lo veo poco prudente al gobierno, creo que entiende a veces los riesgos, en algunas cosas ha dado marcha atrás, pero, yendo al punto, al detalle que marcabas, sí creo que la ley de presupuesto universitario es delicado porque es un tema que históricamente es sensible para la Unión Pública, que es sensible sobre todo para sectores que votan al gobierno, que son sectores no peronistas, ha sido una bandera histórica de la Unión Cívica Radical. Entonces, a veces pareciera que el gobierno es un poco audaz en esto, es decir, que no mide las consecuencias de sus actos. Vos sabés que me quedé pensando en esto que decías de los descuidos, ¿no? Que puede llegar a llevar un gobierno al desastre, ¿no? Mientras hace reuniones con héroes, el tema del asado, todo ese show, paralelamente la oposición, que evidentemente no existe, está claro, está muy débil, se empieza a reconfigurar en algunos aspectos, empieza a pararse en algunas piedras fundamentales para salir adelante, que es el tema, por supuesto, social, ¿no? Hoy lo tenías a Grabois, que por supuesto, a mi gusto, es armado, ¿no? Mil veces pasó por el aeropuerto, mil veces lo putearon, pero ahora reacciona poniéndose como víctima, ¿no? Como diciendo, qué pobrecito yo, yo que defiendo a la gente, yo que defiendo a los humildes. Y hay un armado allí que empieza a tratar de socavar en la sociedad para decir, vieron que nosotros somos los buenos. Jugando con esta historia, Juan, no sé si coincidís, que la gente tiene poca memoria, ¿no? Y que quizás se olvida de donde venimos y quiénes son los verdaderos responsables de por qué estamos como estamos, ¿no? Sí, es decir, las sociedades en general, como decís vos, tienen poca memoria o tal vez lo que ocurre es que tienen una memoria de corto plazo, ¿no? Entonces, hacen una evaluación inmediata de cuál es su situación y tal vez no se ponen, no por incapacidad, sino porque hay otras preocupaciones, por desinterés en la política, de, bueno, a ver cuál es la explicación exacta de por qué ellos no están en este momento, etcétera. Por eso los gobiernos en general tratan de crear narrativas, ¿no? Es decir, como unas grandes explicaciones de por qué estamos ahí, que a veces tienen algo de mitológico, pero sirven para transmitir cierta idea de, bueno, por dónde estamos y hacia dónde vamos. Y en este caso es cierto, digo, si el gobierno no logra mejorar esa situación, la sociedad se lo va a empezar a cobrar, digo, y ahí va a ser inútil que economistas o analistas le digan, bueno, pero en realidad el déficit fiscal, el gobierno recibe, digo, esas explicaciones empiezan a caer en saco roto. Y por eso, y vuelvo a insistir con esto, me parece que el gobierno insiste tanto con la idea del equilibrio fiscal y de la inflación, porque considera, y yo creo que correctamente, que si logra bajar la inflación, la sociedad lo va a premiar. Por lo menos ya lo hemos visto, es decir, la cuestión social es importante, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Pero en los 90, Menem hizo un ajuste que tuvo mucho efecto social, y como bajó la inflación, la sociedad lo premió, y lo mismo pasó en Brasil con Fernando Enrique Cardoso, y lo mismo pasó en Perú con Alberto Pugimor. Es decir, las sociedades están dispuestas a apoyar baja de la inflación aún a un costo social, e insisto, esto lo hemos visto en América Latina en la década del 90. Es verdad. Juan, recién nombraste o dijiste al pasar esta cuestión de la memoria a corto plazo, ¿qué pensás que sucede en el PJ? Porque me imagino que estarán apostando a esa memoria a corto plazo porque las caras no se renuevan, ¿no? Digo, ¿cómo ves la oposición? Bueno, dividiría la oposición en algunos tercios, ¿no? Es decir, por un lado, obviamente, la oposición más dura en este momento es Unión por la Patria, que está descabezado, ¿no? Es decir, es una situación completamente acéfala, en la cual tenés, por un lado, los sindicalistas, por otro lado, los líderes parlamentarios, Martínez, etc. Por otro lado, la vieja guardia que tuvo algún rol visible o invisible, o visible o menos visible durante el gobierno de Alberto Fernández. Entonces hay como varias tribus, ¿no? Los intendentes también, los que tienen poder territorial, los que no lo tienen, los que tienen poder simbólico, etc. Yo lo que veo es un... Bueno, y hay un hecho que a mí me parece muy relevante. Lo que veo es algo que está definiendo al peronismo ya hace muchos años, que es la dificultad de construir una alternativa electoral con el kirchnerismo. Es decir, la incógnita es, bueno, ¿qué hacemos con esto? Por otro lado, nosotros vimos una experiencia de gobierno muy fracasada, y más allá de todos los detalles escabrosos. Digo, si no se concentra en la gestión, el gobierno de Alberto Fernández fue muy malo. Digo, aún sacando todo lo demás que vino después, que son cuestiones vinculadas a la violencia de género. Digo, si uno saca todo eso, aún así, el gobierno de Alberto Fernández fue malísimo. Malísimo, y en parte fue malísimo por el rol disruptivo que jugó el kirchnerismo ahí adentro. Y este fin de semana vimos, de vuelta, un acto en el cual el kirchnerismo le saca tarjeta amarilla a un dirigente, digo, que te puede gustar o no, como Axel Kicillof, que está en un rol institucional muy importante, pues el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y donde parece que el kirchnerismo parece que lo que estuviese diciendo es, mirá, si vos vas a crecer y levantar la cabeza, ojo que estamos nosotros. Y a mí esto me parece incomprensible, la verdad, porque veo como un retorno de una dinámica en la cual, insisto, el kirchnerismo está dispuesto a marcar la cancha a cualquiera. Es como que con ellos solos no se puede, pero también están dispuestos a marcar la cancha a todo el que venga. Y eso, digo, insisto, lo pone a Kicillof en una posición muy complicada, porque, y ya cierro, porque es una respuesta muy larga. Imagínense, para la opinión pública, lo que es la posibilidad de un Kicillof candidato en el que sobrevuele la idea de que va a estar limitado por Cristina. Digo, es una maldición. Es una maldición. Sí, sí, que ya vivimos por otra parte. Exactamente, pero por eso mismo es una maldición. Porque en el momento en que Kicillof aparezca, como que puede ya estar dominado por Cristina o limitado por Cristina, es el abrazo del oso. Bueno, te hunde. Juan, querido, como siempre, un placer tenerte y que nos ayudes a pensar un poquito esta Argentina tan complicada. Les mando un abrazo. Abrazo, gracias. Juan Negri, en la lista político.